...horas ya para comenzar el cuarto año de Raíces de mi Tierra aquí en San Carlos Centro. La verdad que la convocatoria ya tenemos muchos inscriptos. Esperemos que aguanten después durante el año el trajinar de la danza y los costos también, que los chicos puedan aguantar, que les guste, aprender nuestras danzas. Y bueno, siempre decimos que no solamente vamos a bailar, sino a aprender también nuestras raíces. ¿Seguro dónde ensayan? Seguimos en Citrán, porque lamentablemente no podemos acceder por los costos a otro salón, así que un año más hicimos contrato con Citrán para poder ensayar allí todos los días miércoles. Y además es muy amplio el salón, es generosa. Para la cantidad de alumnos que tenemos, por ahora nos alcanza. ¿Cuántos alumnos tienen Cari? Ahora en Cripto hay 30, entre niños y mayores. Pero bueno, como viste, durante el año después algunos van quedando rezagados. Solamente decimos siempre, aquel que ama y le gusta el folclore lo puede hacer. Así que quedan aquellos que verdaderamente le gustan y aman la danza. Carina, puede ir quien tenga algún conocimiento mínimo de danza, quien no tenga ningún tipo de conocimiento, ¿es abierta la invitación? Es abierta la invitación para todos. Nosotros a las 19 horas arrancamos con los niños. Por ahí las primeras clases se les parece fea, porque bueno, tenemos que aprender el paso básico. Porque si no aprendemos el paso básico, no podemos bailar nada. Es como decimos, si no aprendemos a caminar no podemos correr. Así que las primeras clases por ahí son cansadoras por eso. Mucho tiempo repasando, palmoteo, paso básico, castañetas, posiciones, posturas, todas esas cosas que por ahí cansan un poquito. Pero bueno, después cuando las aprenden bien, desde chiquito o cuando empiezan a bailar, ya después no se olvidan más. ¿Y se forman grupos en base al conocimiento de la danza que tengan cada uno o a las edades? No, no, no. Nosotros el año pasado tuvimos un grupo bastante de distintas edades. Teníamos desde 14 años hasta, bueno, yo soy la más viejita, 47 años, el año pasado y bailábamos todos juntos. Por eso le digo a veces a los chicos, pónganle en gana, yo tengo 47 años, ustedes 16 años y no mueven los pies, ponenle un poquito más de gana y pasión a lo que hacen. ¿Y dónde viajan? Porque te decía fuera de micrófono que el año pasado y el comienzo de este 2019 fue muy intenso para ustedes porque no han detenido sus actividades. ¿Le podés contar a la gente, le querés contar a la gente de dónde estuvieron? Bueno, el año pasado, mirá, si me pongo a enumerar, no me acuerdo todos los lugares, que es lo más importante del año pasado para culminar y este año que comenzó fue el pre-pescador que fuimos ganadores. Y bueno, estar sobre el escenario allí del Festival del Pescador ante tanta gente fue lo más emocionante para empezar el año. Y después, bueno, estuvimos bailando en distintas localidades donde nos invitaban, como ser, estuvimos participando a beneficio de la Escuelita de la Rechea, una escuelita de campo que se hizo una peña durante el verano. Estuvimos bailando en Coronda. También estuvimos participando con la diputada Claudia Giacone en Santa Fe, en Atecasa España, con 200 bailarines sobre el escenario de toda la provincia de Santa Fe, que fue muy, muy emocionante, muy lindo también. Estuvimos bailando también en otras fiestas en Coronda, aquí en San Carlos Centro también para la Navidad. Bueno, muchísimos, pero muchísimos festivales que no hemos podido descansar. Estuvimos en Hesler presentando una pareja para probar, porque siempre decimos, el escenario de Hesler es muy, muy difícil. Y presentamos dos parejas, pareja de danza estilizada y pareja tradicional. Y obtuvimos el segundo premio en pareja tradicional, que fue José Ayala y Miriam Miranda. Claro, porque es un festival escuela el Hesler. Sí, exactamente. Entonces siempre probamos ahí para ver cómo nos va a ir durante el año. Sí, había estado en Córdoba el año pasado también. Sí, sí, sí. Estuvimos en Córdoba, en varias localidades de Córdoba. Estuvimos en Zacanta, estuvimos en Cosquín y estuvimos en Río Tercero y San Francisco. Y San Francisco. Sí. ¿Y es oneroso, es muy caro sostener una escuela de danza? Digo, porque hay muchos que quieren comenzar y dicen, bueno, yo quiero, me gusta, estoy dispuesto a hacer también los servicios económicos, más allá de la enseñanza, que siempre es un gusto recibir, pero, digo, después, ¿es muy cuesta arriba solventar, sostener esto? Sí, sí, la verdad que sí, cuesta bastante. Gracias a la generosidad de la gente, de la familia, digo yo siempre, porque, bueno, ya comenzamos, como te decías fuera del micrófono, ya empezamos hoy y ya estamos viendo qué vamos a hacer, qué evento vamos a hacer o qué beneficio vamos a hacer este mes para arrancar, porque tenemos varias invitaciones, tenemos una invitación para el Festival del Bombo en Santiago del Estero, tenemos, se viene el Festival del Malambo Femenino en Carlos Paz, tenemos una representante en San Carlos, que es Belén Merlo, que está andando muy, pero muy bien en Malambo Femenino, y queremos llevarla también para ver, para que ella tenga su experiencia allí, este año vamos a tratar de sumar más alumnas, para que sigan, porque, bueno, ahora en todos los festivales va a estar el rubro Malambo Femenino.